¡Suscríbete al canal! Sargento tiene razón, tal vez prefieras morir a dar información, pero yo no quiero que me des información sino que te calles, tienes familia y querrás estar con ella, te llevaré otra vez a la misión y le contaré a tu amado padre unas mentiras inocentes, si las niegas o abres la boca una sola vez para protestar no verás a tu querida familia nunca, ¿entiendes? Sargento García, el prisionero acaba de hacer una confesión completa, aliste a los lanceros, hay que ir a la misión de San Gabriel de inmediato, preparados para combate, que lleven equipo completo imbécil, todo es por el rey y nuestra ciudad Sí comandante, al seros preparados inmediatamente No Bernardo, ¿qué pasa contigo? Jamás he sabido de un español que no sepa tocar la guitarra Fíjate bien los dedos aquí Ahora hazlo tú, pero siéntate, así es más fácil No debes darte por vencido, si tú vas a cubrirme mientras yo me convierto en el zorro debe parecer como si yo estuviera practicando Sigue, lo harás No te preocupes, debo ir a la misión a ver que don Nacho salga sano y salvo, tú sigue practicando Diego, me alegro que seas tú Tenía que el capital monasterio hubiera regresado ¿Aún están sus indios en las colinas? Sí, volverán cuando pase el peligro ¿Don Nacho ya se fue? Aún no, ni se lo permitiré hasta que todo esté en calma Puede salir don Nacho, es Diego de la Vega Diego, amigo mío, qué gusto de ver Creo que falta poco ya para que pueda ir a Monterrey don Nacho Regresa a la iglesia don Nacho Sargento García, ponga centinelas en todo el lugar y vigile bien Si ven algo sospechoso que primero disparen y después haremos las preguntas Sí, capitán Ortega, traiga al prisionero y venga conmigo Sí, señor Lanceros, lo de la iglesia hay que vigilar para que nadie se escape ¿Cree que pensarán llevarse a don Nacho a la fuerza? Así parece, hijo mío Buenos días, padre, señor de la Vega Supongo que ha regresado con un nuevo truco para romper el derecho de asilo Claro que no, he venido a proteger sus propiedades y sus vidas ¿Contra qué? Contra un posible ataque de indios hostiles No hay indios hostiles aquí, todos son como niños ¿Usted cree? Ortega, el prisionero ¿Pero qué le han hecho a este inocente? Mucho cuidado, padre, este indio es un salvaje Me confesó que él y los suyos han planeado incendiar la misión y matarlo a usted Eso no es posible Dile lo que acabas de decirme, anda Que tu pueblo planea vengarse desde hace tiempo Y que esperan hacerlo al amparo de la oscuridad No es cierto Habla, muchacho, no debes temer ¿Niegas que es verdad que los tuyos planean eliminar a los blancos de las visiones? ¿Lo ve? No se atreve a negarlo Y no tengo otra alternativa que poner la misión bajo la ley marcial Un hábil truco, capitán monasterio Todo lo contrario, simplemente cumplo con mi deber Usted es una persona muy querida para todos Y no puedo dejarlo aquí sin protección Sabiendo que hay peligro de una masacre Ortega, llévese al prisionero Y vigílenlo bien Padre, formalmente declaro que la misión queda bajo mi personal mando militar Y usted hará albergue y alimentos a mis lanceros Mientras estén aquí para protegerlo Y si no le molesta, escogeré una habitación para mi cuartel general Sargento García, traiga dos guardias y venga conmigo Con su permiso, padre Padre, debo obedecer órdenes Perdóneme Resulta obvio lo que el comandante tiene en mente Como no ha logrado sacar a don Nacho de ningún modo Ahora invente ese falso ataque y lo pone de excusa para tomar posesión de la misión Pero en tanto don Nacho permanezca aquí, estará protegido por la iglesia Cierto, pero el capitán no nos dejará hacer nada por él ¿Y cuánto tiempo podrá estar don Nacho sin comida ni agua? Qué acción tan vil Hablaré con mi padre Él sabe mucho de leyes Quizá resulte que Monasterio no tiene derecho de usar la fuerza militar en este caso Adiós, padre ¿Está mi padre en casa? No, así es mejor Monasterio y sus lanceros han tomado posesión de la misión Quieren por hambre obligar a don Nacho a salir Esta noche debes encerrarte en mi habitación y tocar la guitarra como te enseñé Sí, y debo volver antes que mi padre me eche de menos Ahora anda a la cocina y prepara suficiente comida para una semana Todo está tranquilo, sargento Está bien Lo relevaré mientras usted va a comer algo Gracias Un momento, padre No querrá prohibirme también que entre a la iglesia Jamás he pensado hacer eso Pero sépalo, padre No dejaré que usted le lleve agua ni comida a ese traidor Pero no se desperdiciará Yo le haré los honores Escuche Deje al menos que le lleve un poco de agua a don Nacho Que le dé agua al Espíritu Santo Espero habrá reservado para usted un sitio muy caluroso en el infierno Lo siento, Monasterio no me dejó traerle alimento No tengo apetito, padre Debe tener sed No ha tomado nada desde que entró aquí esta mañana Eso no importa Pero debo buscar algún modo de traerle aunque sea agua Pero padre, usted no debe arriesgarse por mí Ya le causé bastantes dificultades y no quiero causarle más No, 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 no ¿Sabe que se castiga el que se duerme en servicio? Sí, comandante Pero no estaba durmiendo Estaba esperando que volviera Ortega No ha intentado salir Torres ni ha pedido agua aún No, señor Todo por aquí ha estado muy tranquilo Debe seguir así Y deje de roncar Sí, capitán No, señor No, señor No, señor Guardia Quiero que vigile esa puerta con mucho cuidado Sospecho que Torres piensa escaparse esta noche Si lo intenta, dispare a matar Déjeme en paz No pensará que traigo a Don Nacho bajo mi ropa Señor Torres, no desespere Le traje comida y agua Créame que se lo agradezco, señor Zorro Gracias Pero no debe arriesgar su vida por ayudarme ¡El forro! Escape por allí Yo me encargaré de esto Tenga Vigílelo ¡Vigílelo! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 fantasma sale de su tumba. Ya va a ser medianoche, señor. ¿Ah, sí? Bueno, en verdad soy demasiado inteligente para prestar atención a eso. Dígame, ¿qué pasa después? Estoy muy impresionado. Luego, la figura se encamina hacia los corredores quejándose y haciéndose unas cadenas y muchas veces dicen que también lo han oído reír. ¿Pero cómo se ríe? Pues, con la boca, estúpido. ¿Conteras? ¿Por qué hizo sonar la alarma? Yo no toqué la campana, sargento. Alguien debió hacerlo. ¿Quién está ahí arriba con usted? Nadie. La campana sonó sola, señor. Otra vez ha sonado. Creo que está pasando algo extraño en el cementerio. Muy bien, Ortega. Vaya a ver quién es. Los oficiales por delante, señor. Muy bien. Pues iremos juntos. ¿Qué significa esto? ¿Quién tocó la campana? Bueno, contésteme. Vimos al fantasma. ¿Cuál fantasma? El fantasma del monje, señor. Y no tiene cara. Vamos, los fantasmas no existen. Ortega, quédese de guardia. Y usted, enséñeme ese fantasma. Capitán, ahí va. Mírelo. Vamos, Tassel. Buscan a alguien. ¿Usted andaba caminando por el cementerio, padre? No. Estaba dormido. El sonido de la campana me despertó. Entonces vuelva a su cama. Alguien quiere burlarse de nosotros. Y yo creo que sé quién es. No se vayan. Esperen. No se vayan. Deténganse. Desertores, esperen. ¿Quieren que vaya a perseguirlos, capitán? Cobarde. Ahí está. Vamos por él. Bueno, ¿dónde está? No lo sé, capitán. No creo que pueda desaparecer en el aire. La leyenda dice que sí puede. ¿Leyenda? ¿Qué leyenda? Es el presagio de la muerte. Ha muerto el comandante. Todo era cierto. ¿Estás libre, Inocencio? Gracias, señor Zorro. ¡Eh! ¡Espérenme, Archeros! ¡No se vayan sin mí! ¡Ay! ¡Estoy herido! ¡Indios! ¡Ay, miro! ¡No se vayan sin mí! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Váyanse! ¡Abrá! No hay peligro ya, padre No, hijo mío, los soldados desertaron y el comandante no entrará por esta noche Podrá cenar en paz y después salir para Monterrey Dígame, padre, ¿a qué se debe todo esto? A un pequeño milagro que de seguro hay que atribuirle a nuestro amigo el zorro ¡Alto! ¿Pasa algo, mi comandante? Nada malo, sargento Entonces, ¿por qué nos detenemos? Para pensar, García, en un futuro en el cual ya no seré tan solo el comandante del pueblo de Los Ángeles Sino don Enrique Sánchez Monasterio Amo y señor del rancho Torres y de todo lo que hay en él Incluyendo a la hermosa Elena Que los lanceros esperen aquí hasta que usted y yo lleguemos Después deben rodear el rancho a una, digamos... Distancia discreta y vigilar que Torres no escape Muy bien, mi comandante ¡Adelante! Un sargento de lanceros detrás del carruaje de Monasterio Tal vez no signifique nada Y tal vez signifique que don Nacho tuvo la ocurrencia de venir a su casa antes de partir para Monterrey En ese caso debemos avisarle Y no lo olvides, amigo mío, se supone que eres sordomudo Ten cuidado, papacito Debes irte ya, querido Cada momento de retraso aumenta el peligro Hemos estado en peligro desde que el capitán Monasterio vino a California Tal vez con la ayuda de Dios logre Persuadir al gobernador de que le quite el mando No, no, eso no Ven No hay tiempo para anunciarme Tengo que ver a don Nacho enseguida Don Diego Mil perdones, doña Luisa Elena Soy portador de malas noticias que deben oír de inmediato Te escuchamos si se trata de papá, Diego ¿Está aquí? El comandante Monasterio llegará pronto aquí Pensé que debía avisarles en caso de que don Nacho hubiera venido Es usted muy amable, don Diego Pero don Nacho no está aquí Se fue a Monterrey a ver al gobernador Elena, que Ricardo traiga vino para nuestro huésped Y dile a tu padre que se esconde en la bodega pronto Rire mi capitán Un caballo ensillado y fresco Don Nacho no podrá escapar Sargento García Reprima usted sus emociones Uno no puede arrestar con una espada en la mano a su futuro suegro Hay que usar diplomacia Vea si los lanceros ya ocuparon sus puestos Sí, capitán ¿Qué haces tú aquí? El sargento García reportándose ¿Ya están todos en sus puestos? Sí, capitán La casa está rodeada Y sería imposible para cualquiera pasar a través de nuestras líneas Había olvidado que este no puede oírnos Muy bien Y ahora quiero que actúe como un caballero Si tiene alguna duda, fíjese en mí Venga Yo abriré la puerta, madre Capitán Monasterio Buenas tardes, señorita Oh, Elena Si ello fuera posible, diría que está usted más bella que la obra ¿Y a qué debemos el honor de tan inesperada visita, capitán Monasterio? Se trata de su padre y es algo muy penoso para mí Por favor, quisiera usted llevarme a donde está, doña Luisa Está en la sala Mi asistente El sargento García Doña Luisa Señor de la Vega Parece que el capitán Monasterio tiene un penoso deber que cumplir, madre Y por eso ha venido a hablar contigo Por extrañas razones El deber del capitán es siempre penoso Para los californianos, claro Yo jamás hablaría así, señor Porque no me gustaría que me acusaran de traición también Como le ha pasado al señor Torres Ese cargo es injusto Cruel Por supuesto, señorita Y sé bien que su padre pronto será exonerado De todos modos, mi deber me obliga a desempeñar tareas muy desagradables La ley dice que su padre debe presentarse en el cuartel y someterse a un juicio Noto cierta renuencia en usted para obedecer, doña Luisa Y si intenta interferir con la justicia Solamente acarreará desgracias sobre usted y su esposo ¿Quiere ser tan amable en decirle al señor Torres que aquí lo espero? Don Nacho no se encuentra aquí Salió para Monterrey Va a exponer su caso ante el gobernador Siendo así, espero que no se opontará a que registremos la hacienda Es solamente una formalidad, desde luego, pero no quiero ser negligente en mi deber ¿Cuento con su permiso, doña Luisa? Desde luego Sargento Registre la bodega y el sótano Yo me encargaré de todo lo demás Sí, capitán La bodega está oscura Si viene conmigo a la cocina, le prestaré una vela Un momento, Elena Me parece que con esta es más que suficiente Tenga, Sargento Espere, me han hablado mucho de esta famosa bodega Iré con usted, Sargento Gracias por prestarme este libro, doña Luisa Me gusta leer a Platón Apreciaba muy poco a los soldados Después de usted, Sargento Al ver esto, ¿no siente ganas de escribir una poesía, Sargento? No, siento ganas de calmar mi ser Pero no debe distraerme, por favor Recuerde a lo que me han mandado Es muy loable su devoción al deber, Sargento Pero como ve, la bodega solo tiene una entrada ¿Para qué apresurarse tanto, eh? Lo que me habría perdido si el comandante me hubiera mandado buscarlo en las habitaciones Con permiso Desde luego, desde luego, San Diego Ah, este debe ser vino de mesa Pero nosotros, Sargento, no tenemos nada contra él, ¿no es cierto? No Lo tomaemos Sí Pero qué buque, Sargento Jamás olía un perfume tan... delicado El perfume es para olerlo y el vino para tomarlo Diego, por favor, dímelo ya Qué rico Ahora debo registrar Es usted muy concienzudo, Sargento Debe usted olvidarse de la disciplina Veamos qué hay aquí Ahora, cierre los ojos Y saboreelo como debe ser ¿Qué fue eso? Nada, un ratón ¿Cómo un ratón? Si vi que los barriles se movieron Un ratón grande, tal vez una rata Voy a registrar la bodega Sargento García Sí Un brindis Un brindis Por su majestad Sí, por su majestad Otra por la reina Por la reina ¿Tenemos reina? Me equivoqué Pensé en la reina de Inglaterra Por el gobernador Por el gobernador Por la reina también Y no importa lo que pase, Doña Luisa Haré todo lo que esté en mi mano Para que usted y Elena Continúen viviendo aquí ¿Y por qué habíamos de irnos? No olvide que las tierras Y los títulos de un traidor convicto Están sujetos a ser confiscados Por la corona Sargento Un hombre con sus grandes cualidades Y su devoción al deber Yo me pregunto ¿Por qué no ha ascendido oficial? Me lo he preguntado yo también, Don Diego Pero he aprendido a ser muy paciente con el capitán Sí, el comandante es muy inteligente Y también astuto Consigue todo lo que quiere Y ahora quiere este rancho Y por eso quiere Encontrar a Don Nacho Para quitarlo del medio De ese modo podrá apoderarse del rancho Torres Y tener una linda esposa al mismo tiempo ¡Ahí está! Espere, Sargento, espere Yo le voy a ayudar a capturarlo ¡Suba! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Detenga el barril! ¡Deténgalo, Don Diego! ¡Por favor! ¡Deténgase el barril! ¡Deténgalo, por favor, Don Diego! ¡Ay! ¡Deténgalo el barril! Capitán Monasterio Le suplico que se vaya enseguida Mamá está nerviosa, Capitán Monasterio Espéreme afuera, en el patio Quiero hablar con ella a solas Desde luego Con su permiso Con su permiso, Doña Luisa Elena ¿Dónde está Don Nacho? ¿Pero dónde? En la recámara ¿Y Monasterio? En el patio Deja que Monasterio piense Que aceptamos su amistad Es nuestro único recurso Ese es un sacrificio Que tu padre no nos pediría jamás Sé que no será tan sencillo, mamá Cuando pienso en Benito Pero amo más a mi padre Yo también tengo un deber como madre Rezaré y pediré ayuda Para todos nosotros Ya hablé con mi madre Comprende mejor las cosas ahora Cuánto me alegro No se arrepentirán De aceptar mi amistad Cuando mi corazón se conmueve Puedo ser muy generoso Le canto a la hermosa Elena Elena, Elena Don sellía gentil Yo vivo cantándole a Elena Cantándole hasta morir Hay hombres gentil, señorita Que anhelan tus labios besar Y hay mil pretendientes Que anhelan Llevarte de novia a un altar Los hombres suspiran De intensa pasión Y mientras, Elena Oirás mi canción Te sueño en mis brazos, Elena Mi sueño es hermoso, ideal Te quiero en mis brazos, Elena Te quiero por Angelica Una canción muy hermosa, Diego Sí, tengo muy buena voz ¿No es cierto? ¿Le gustó, comandante? Disculpe, comandante ¿Qué sucede? Acabo de registrar como usted me ordenó Y puedo garantizarle que Don Nacho No esté en la bodega Ahora ¿Y tuvo que acabarse el vino de la bodega Para descubrir eso? No, no, comandante Todavía quedó mucho Cállese ya Iremos a registrar las habitaciones enseguida Camine Deprisa, imbécil Deprisa Corra más Suba pronto, idiota Espere, capitán Le ayudaré Somos rivales en el amor Pero aliados en el deber Quítese de mi camino De la vega Allí no está mi comandante No está, ¿eh? ¿De quién es esta habitación? Mía Abra eso Sí, capitán Ahora el ropero Contiene tan solo efectos personales de mi hija Efectos personales, ¿eh? Es cierto Solo contiene vestidos de lena Sargento Saque de ahí a ese traidor Y luego arreste de la vega Por apoyar una conspiración criminal contra la corona Don Nacho Salga Por favor No hay nadie aquí, mi comandante Debe estar en una de estas habitaciones ¿Y esa habitación? Es mía Está cerrada La llave, señora ¿Acaso no tiene sentido de la decencia? Ya se lo dije, señorita Tengo que cumplir con mi deber Comandante Le suplico que respete al menos la habitación de doña Luisa Sargento García Sí, comandante Esta puerta está cerrada Échela abajo ¿Y yo, señor? Adelante Mi idiota Pues creo que aquí no está tampoco, mi capitán Levántese pronto Estúpido Abra este también Mire ¿Qué? ¿Dónde? El ocaso Es muy hermoso Yo no he venido a ver el ocaso No está, comandante Bueno ¿Estás satisfecho, comandante? No Había un caballo ensillado cuando llegué Lo vi allá afuera Y si Torres no está aquí Lo están esperando Eso es Espera que llegue la noche para escapar Sargento Que los lanceros monten vigilancia en el patio Sí, capitán Lo recibiré como se merece Comandante En realidad cree que Don Nacho venga aquí Sé muy bien que lo hará ¿Qué fue eso, comandante? ¿Qué fue qué? Detrás de esa puerta Escuché un ruido extraño Un sonido metálico Creo que debe investigar Ah, está bien Cuidado Tal vez esté armado ¿Estás seguro que oyó algo de la vega? Pues, desde luego que sí Escuche Sus nervios andan mal Le parece oír ruidos Sí Supongo que tiene razón Cuidado, choro Bernardo, llévate todo esto de aquí Muy bien Pues debemos evitar que se enoje Y ser sus amigos Y con eso ayudamos a papá No puedo permitir eso, Elena Lo matarán entonces Doña Luisa, Elena Vengan pronto El capitán Monasterio ¿Qué ha pasado? ¿Está herido? Tuvo un mareo y se cayó del balcón Lo pondré en la habitación de Don Nacho Traigan agua, por favor Pobre hombre Está malherido Creyó oír a Don Nacho Cayó y se rompió la cabeza No sé por qué se preocupa tanto Si Don Nacho estuviera aquí No podría escapar con la casa llena de soldados Al único que no dispararía Sería el que llevara el uniforme del comandante Yo no me atrevería a salir Hasta que se recupere Disculpen Pero creo que me hace falta un poco de aire Si Diego fuera tan valiente como su padre Podría ayudarnos Diego nos ha ayudado mucho Pronto oscurecerá Debemos apresurarnos ¿Qué estás haciendo, Nacho? Diego dijo que el que lleve el uniforme de Monasterio Es al único al que no disparará Y por supuesto El comandante puede salir de la casa Acompañado de quien guste Pronto, dame una cuerda, hija Diego ¿Te vas a ir? He consentido en ser la esposa del comandante Nos vamos con él Mamá irá con nosotros Vamos al pueblo ahora mismo Bueno Dicen que el mejor hombre siempre gana Deseo que seas muy feliz ¿Quieres que venga el carvaje? Sí Y gracias, Diego Reza por nosotros El comandante ya se va Quiere su carruaje ¿Pero qué pasará con la trampa? Pues ya ha funcionado Con el comandante La trampa del amor Piensa que todavía quiere aprender a su futuro suegro Ah, no A caballo, lanceros A caballo pronto El comandante ya se va Muchas felicidades, comandante Y a usted también, señorita Tendremos que celebrarlo, eh Vámonos ya, imbécil Ah, sí, comandante Ya oyó al comandante Vamos, deprisa Deprisa, vamos Hicimos todo lo que pudimos Ya es tiempo de que el zorro aparezca ¿Pero qué le pasa a este torpe cochero? ¡Arre! ¡Cochero! ¡Deténgase, carruaje! Este no es el camino a Los Ángeles Órdenes del comandante Perdón, mi comandante Pero este camino Usted no es el comandante ¡Nos han engañado! ¡El zorro! Tome ese caballo, don Nacho Será mejor que no se mueva ninguno o lo mataré Gracias por su caballo, sargento Cuando vea al comandante le diré que usted nos ha ayudado mucho Regrese al rancho de Torres ¡Pronto! Hasta la vista, señores Comandante, ¿pero qué le ha pasado? Oh, espere usted Le quitaré la mordaza ¿Dónde está usted, imbécil? Llevo aquí muchas horas Lo siento, mi capitán Pero confundido lo ha hecho con usted Aunque el uniforme le quedaba un poco grande Le queda mejor a usted, mi capitán Es usted un idiota Estoy rodeado de incompetentes Solo sé que don Diego es... Eso es ¿Dónde está Diego de la Vega, eh? No lo sé, capitán Usted no sabe nada ¿Dónde está Diego de la Vega? No lo sé ¿Sabía dónde estaba cuando ayudó a su traidor esposo a escapar? Ah, en la bodega, eh Vaya, vaya De la Vega Bueno, yo quise avisarle Y por un momento creí que usted... No me haga caso, jamás lo entendería Ha, 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 ha ¡Gracias!